¿Tienes alguna anécdota en algún restaurante? Bueno, en China, tío, me tiré un par de meses, entrar con una avea vegana, por favor, tal, no sé qué, según entrar en un restaurante, un tío comiéndose una tortuga, así de... Lo mejor va a la vegana. Sí. He comido delfín. Pero delfín es ilegal, ¿no? Allí también. Pues no lo sé, tío. Yo he probado ballena, de forma legal, y sabiéndolo. Probé hace poquito la foca también, y la foca lo que hacen es la grasa se la dan a los perros que tiran de los trineos, para que estén comiendo energía, y la carne se la comen. ¿Qué pasa? Es una vaca alimentada de sardinas, tío, una potencia de la hostia.